¿Qué tal, señor Salgado? Vamos a escuchar lo que dice. Y de ahí la necesidad, por fin, la competencia internacional, porque no se lo ven, maravilla que es un país. No nos damos como una buena infraestructura para realizar una pre-temporada, pero la idea era que tengan fuerza internacional, que tengan competencia como la que tuvieron, y eso hay que aprovecharlo porque de cara a los libertadores tienen que comprarlo. ¿Cuán se despeche a los objetivos o a sus demás compañeros que se han realizado hablando de esto con los dos? Sí, estamos contentos, yo creo que es un placer contento, mi apoyo al trabajo, darle los valores que necesita, haciendo una pre-temporada como él la requiere, de buen nivel, un placer juntos, un gran trato jurídico, bueno, ustedes con la administración, de buenos lugares, diferentes entrenamientos, buenos rivales también, las prácticas, competencias, las cosas que se tuvieron, así que él está muy divertido, muy contento, y él va con nosotros con el técnico y con los jóvenes. ¿Cómo vive esta primera experiencia haciendo una pre-temporada en el extranjero? Con mucha alegría. Yo pienso que son las cosas que uno tiene que ir tomando con la humildad, porque son cosas que hacen grandes realmente, y nosotros queremos apuntar a hacer un buen trabajo también, a ir mejorando como el concepto de todo ser humano, ser siempre mejor, cada día mejorar, y Dios quiera, o aún mejorar todo lo que hemos hecho el año pasado, y ir haciendo cosas mejores como las de ahora, preparándonos para un torneo internacional, donde necesitamos proces, competencia con equipos de afuera, y es lo que hemos hecho. Y la necesidad expresa es la que hemos salido a hacer la pre-temporada en Uruguay, y que nos ha permitido mucho, que hay muchos partidos en el extranjero, que nos dan la base de poder tener esa competencia que necesita el punto técnico. Importante también el que el club va ganando un nombre a nivel internacional, porque creía muchos medios, por ejemplo, que sean énfasis en eso, en ese campeón de Ecuador, en el equipo nuevo. Sí, 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 yo creo que tampoco el equipo va agarrando un nombre, lo comenzamos a inscribir, y yo digo desde cuando tomé el equipo, hace tres años y medio, sostener categoría, ser el campeón de la B, llevar la A, después de andar a la final, ahora prepararnos para una competencia internacional, son cosas que nosotros no dejamos complacidos, saber qué estamos haciendo, bien las fuerzas que tenemos, el cariño en la estrellada, y eso nos da el impulso de seguir haciendo las cosas que nos estamos haciendo. Usted acaba de llegar, ¿qué noticias recibimos del estadio? ¿Cómo está? Acredo de hablar con el presidente Javier Macías, vamos bien. Yo creo que en una semana, ocho días, vamos a tener toda la media lista. El día sábado haremos la presentación de la noche de sentencia del equipo, con el equipo de la Universidad de San Martín de Perú. Lo haremos en la noche, lo haremos en la noche, así que tampoco vamos a tener el estadio listo para jugar la Copa Libertadores en lo que hay, que es nuestro interés. Yo creo que le decía, y confiar a las autoridades, para que lo más difícil es clasificar a un equipo, o una competencia internacional, como eso ya lo hemos hecho. Y por el tema de un presupuesto de trabajo, que les implica poner las funciones al día, no podíamos quedar sin la oportunidad, o no podemos quedar, porque todavía mantenemos el estadio identificado, de que podemos en nuestra casa de libertad de la Universidad de San Martín, cuánto sueño, cuándo ha costado poder lograr eso, que la dejemos estampar, por teorías simples, que realmente son presupuestos accesibles a las autoridades. Así que espero que también aporten, y puedan algo para que el equipo pueda jugar con el marco. ¿Lo puedo decir que ustedes aquí, de pronto, o al final de un futuro con el favor? Sí, sí, no me interesa.